Un station wagon de placa B6R515, que era conducido por una señora, más o menos de 40 años, se chocó con una empresa de transporte de San Miguel, la línea 2, que venía con dirección al Callao y han chocado ellos lo que ha generado que la conductora del station wagon haya salido herida y haya sido trasladada al hospital El Carrión. Como podrás apreciar, en la avenida La Paz hay dos carriles, cada uno de un sentido, de los que vienen, por ejemplo, de San Miguel hacia el Callao y los que están desde el Callao hacia San Miguel. La conductora del station wagon venía desde el Callao y es que, según nos informa el conductor de la empresa de transporte de la línea 2, el station wagon, o la señora que conducía este auto, se ha metido en su carril y, como puedes apreciar, le ha chocado en la parte izquierda del bus, lo que ha generado también que algunos de los pasajeros hayan salido golpeados. Yo, como se llama, estaba aproximadamente, cuando yo lo vi a la señora que se acercaba al vehículo, bajé la velocidad. Pero yo no tenía velocidad, estaba viniendo más o menos a 20 kilómetros por hora, porque esta hora es muy transitable esta vía. Aproximadamente a 30 metros ha invadido el carril. Usted se ha venido de frente a estrellarse. Parece que la señora se ha quedado dormida. No tenemos el nombre exacto de la conductora del station wagon, ya que ha sido trasladada rápidamente al hospital Carrión, ya que, debido al choque, ella ha salido herida, así que se la han llevado rápidamente al hospital para atenderla.